Hermanos y hoy voy a hacer un video en live, hoy estoy haciendo una predica aquí en live y vamos a orar ahorita para que comencemos. Padre en nombre de Jesús que estás aquí cuidándonos aquí en el nombre de Jesús, gracias por estar presentando tu palabra. Hoy voy a presentar tu palabra ahora mismo en el nombre de Jesús, gracias por hacerme cosas que ya hice muy bien y gracias por hacerme así y ahora que ya puedo hacer más y Padre en nombre de Jesús también, gracias por lo que hiciste por nosotros en el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos vamos, ahora siéntanse y hoy voy a hablar sobre esto que aprendí y saben como este mundo no es para ustedes, no, este mundo es para los montanismos. ¿Quieren saber de eso? Vamos a saber. Mira, los mundanismos, esos mundanos que viven aquí en este mundo, esos no creen en Cristo, no creen. Piensan que Cristo está muerto, pero Cristo no está muerto, está vivo, está todavía aquí, está en su corazón, no está en cosas como, no está en cualquier como uno. Pero Dios, pero Dios, si viene, y Dios, mira, y Dios sabe como hacer bien a ti, pero los mundanos no lo creen. Una vez en una escuela, cuando yo estaba en la escuela, alguien dijo como, le dije que Dios era real. Pero entonces un niño dijo que Dios estaba en la escuela, pero eso, eso no lo creen los cristianos, no, eso los creen en los, esos mundanos, no, esos mundanos que viven en el mundo y así, y ven películas como las acorrecen, así, así, así. Pero eso, eso, eso no lo creen en Dios. Y Dios no le gusta eso. Y mira, si ustedes han pecado, sabes, cuando, cuando alguien es un cristiano, entonces le gusta otra cosa, eso es el pecado. Pero, 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 arrepiéntate, y entonces, Dios no te, no te va a hacer nada, como nada malo. Por eso, arrepiéntate, como ahora mismo. Si ustedes son aquí viendo este video, y si, si ven algo, alguien enfermo en la calle, o así, ahora, por lo menos, ahora, porque ya sé que hay unos callejeros que dicen, que cuando le dan una cosa de comer, y entonces, dicen, que, dicen, que me van a matar, me van a matar, no. Pero eso, esos ya están demoniosos. Y sabes que es de un, 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 un damispo. Esto, esto es lo, un damispo. Mira, mira, los, esos, esos que están demoniosos, esos, no le creen a Dios. Pienes que Dios está muerto, y, lo odian. Y hacer, lo está hablando, esto, ahora mismo. Porque si ustedes, están aquí, en medio de la casa, viendo una porquería, una porquería, que no es nada de, de, de nuestro Dios que está en los cielos, Dios, si no está en nada, ustedes, estarán en el mundo. Pero ya sé, que Dios, siempre te perdona, siempre te perdona. Pero si ustedes, no lo perdonan, porque, Dios dijo, que Dios va a venir, aquí, aquí, en este mundo. Y nos va a llevar, a una vida, que es más, buena. Este mundo, este mundo, y este mundo, nadie son cristianos en este mundo. Pero, mira, las personas que son cristianos, ellos son cristianos. Todos los que están allí, como así, de Hollywood, y así, como así, esos, están en el mundo. Todos los que viven aquí, en, en este planeta, están en el mundo. Pero, unos que viven del planeta, están con Dios, en su corazón. Si ustedes ven este video, amigos, por favor, compártelo. También, voy a hablar también sobre el coronavirus, que está aquí, en el planeta. ¿Y sabes qué? El coronavirus, es una maldad. Y también, el coronavirus, no es real. Todo eso, el gobernador, porque estaba enojado. Pero, el gobernador, está, allí, bien demoniado, está como del mundo, y está como bien. Y mira, como el coronavirus, llegó, primero llegó en China, ahora llegó aquí. Pero, eso es imposible. Amigos, estoy hablando, de las reveras. Y, los cristianos, creen eso. Pero, los cristianos, no lo creen. Pero, los cristianos, saben, que a un coronavirus, no se lo va a tocar. Pero, a un mundano, sí se lo va a tocar. Porque, los cristianos, nunca, le toca, ningún coronavirus, en su corazón. Ni en su cuerpo. ¿Por qué? Porque, el coronavirus, no, puede parar. y los mundanos, que están aquí, y cuando están, allí, de demoniados, Dios, lo agarra de su mano. Entonces, Dios, lo agarra de su mano, de fuerte. Pero, nadie se puede escapar, de su mano. porque, Dios, Dios, por Dios. ¿Y sabes por qué? Por eso, Dios, es, verdadero. si ustedes, están viendo este video, compártelo, con tus amigos. Pero, tienes que, compartirlo, con tus amigos. Si alguien se ríe, ellos, están en el pecado. Si alguien, se ríe de ti, fuera por ellos. Por esto, estoy haciendo este video, para compartirlo, con todos. Este era mi video. Por eso, esto, tienes que verlo, ahora mismo. Por eso, hermanos, esto es lo que quería hacer. Hablar sobre todo, pero, pero sí, sí, pero Dios, los va a cuidar. Y Dios, quitará ese coronavirus, en, en, un día, lo va a quitar. Yo sé que lo va a quitar. Pero, ¿cómo saben del coronavirus? Pues ya sé, si saben del coronavirus, no es real. Pero, 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 si saben, si saben, si no saben del coronavirus, no es real. Pero, si las personas saben, del coronavirus, no es real. Pero, si alguien no sabe del coronavirus, no es real. Bueno, no es real, porque el coronavirus, no existe, en un cristiano. No existe. Porque un cristiano, siempre ora, y Dios está a él, en su corazón. Por eso, amigos, lo estoy diciendo en este video. Y adiós, amigos, porque esto, es para ti, es para todo, es para, es para todo, el mundo. Si alguien no sabe del video, por favor, compártelo con todos, con todos. Compártelo con todos, en el nombre de Jesús, y compártelo, porque este video, está, ya. Bueno, esto, es mi predica. Adiós, amigos, y que Dios, los guarde, y que Dios, los cuida. ¡Gracias!